bienvenido raza a un nuevo vídeo vamos a hablar sobre el santuario otra vez porque es sorprendente el cambio radical ya que vas a ver de otra manera el juego yo lo siento que lo vas a ver de otra manera yo lo estoy viviendo ya es un cambio muy drástico bro vas a ver ahorita de qué se trata vas a ver el juego de otra manera vas a empezar a guerrear mal vas a poder hacer tus trampas vas a poder modificar muchas cosas bro bueno recuerden que pusieron esta tercera cosilla de el santuario sopo el verga número limitado de tropa de la provincia divina pero parece que es ilimitado bro a como yo lo miro y estaba te vas a dar cuenta para esos seriados regresen bro vas a tener otra forma de jugar otra forma de jugar hoy te vas a ver estás comiendo cierra la boca porque te vas a sorprender carnalito ahorita para el juego original ya está el cambio recuerden pues como no podemos ver y aquí dice las llegadas y la provincia divina en ruta me mandaron algunas imágenes que son 100% reales verídicas bro mira nada más mira nada más fíjate nada más en la provincia divina 35 millones de tropas arribadas 176 mil y está llena también la resurrección divina 35 millones y va a requerir dos días por eso había una cuenta atrás 35 millones de tropas cuánto fue el porcentaje que le regresó de que le mataron tropas fue un 70 80 por ciento de tropas si tú tenías entre 50 millones de tropas entre 40 te va a regresar hasta una cantidad de 80 por ciento 70 por ciento hasta la mitad va a depender como lo lea como sea el algoritmo pero 35 millones de tropas bro verga por eso te digo que ha cambiado el juego totalmente si a ti te serían puedes volver otra vez ya no vas a estar desinstalado como antes para esos titanes que a veces quedan dos mil los reinos la muerte o se ponen en furia what a fabas es decir tú a la hubo cambios también en la provincia divina aquí te le vamos a decir que modificaron no todo quedó igual como la actualización como habíamos dicho hubo cambios radicales bueno esta es una imagen vamos a traducir la para que se dé cuenta usted lo para rescatar por la diosa están en camino a un estimado requerido para todas tropas en llegar en dos días entonces por eso por eso raza hicieron cambios en la migración así es por este motivo del santuario que pues si te serían o te atacan muchas veces y tiene lleno hicieron un cambio en la migración dice esto hay que pinche cambio pero era por esto no ha reunido tus tropas salvadas por la provincia divina si no regresa si no salvas de las tropas pero no vas a poder migrar si eres seriado si eres atacado haciendo trampa no sé qué te vaya a pasar me entiendes así que a la vez ya ponen los comentarios si estás sorprendido oro bueno esta fue una imagen ahí va la segunda arribada 3 millones yo creo que este fue un gi de 5 millones de tropas y le llegaron de una 3 millones euros no se puede ser la capacidad mágica más máxima de arribar puede ser la capacidad máxima de llegadas de la provincia divina 3 millones euros 32 millones en ruta de qué estamos hablando pero será que tienen unas tropas y te van a llegar más o me los comentarios si has visto algo si pregúntale algún seriado que le mataron tantas tropas y cuánto le llegó para mí son buenas noticias esto para ti ponen los comentarios ya vas a poder ver el juego de otra manera si te serían si te dejan en cero si valen madre yo de mi parte si la voy a ver de otra manera sinceramente vamos a traducir esta vaina no te digo ya tenemos todo contemplado todavía tienes divino tropas de la provincia ruta reclama la corriente reclama esas y luego te llegan y luego ahí te lo voy a decir por qué aquí ya puedes recoger las dos tropas al parecer así que uff que cambio radical bro que cambio radical ya que pues si tiene chance de curar 70 al 60 de 50 perdida bro de t4 que te mataron noche o t5 es un gran cambio bro es buenas noticias esto como yo les había dicho ya viendo esto el santuario fue modificado totalmente por eso lo pusieron en el comunicado lord móvil lo estuvieron colocando 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 para que no te preocupes santores está aquí para ayudarte la provincia divina recatada más tropa herida en la batalla de defensa del territorio entonces no nos estaba haciendo mentiras y jeje como vio que estaban dejando el juego muchos jugadores porque lo estaban seriando porque tienen más ataque dijo no pues a detente vamos a ayudar a la gente a su free to play a esas trampas y las novedades es que dice que los ajustes que se hicieron no tendrás que esperar que termine la cuenta atrás poder reclamar al instante las tropas parecer ya no va a poder ya no va a haber cuenta atrás no va a haber cuenta atrás bro en una la va a poder reclamar el santuario se tiene capacidad para un número limitado de tropas de la provincia divina si las tropas de la provincia divina ya han llegado a su capacidad máxima dejarán de llegar nuevas tropas de llegar nuevas tropas reclamar la provincia divina disponible a espacio esos cambios esos cambios hubo bro esos ajustes pues podrás reclamar al instante bro seriados regresen es oportunidad pero los seriados ya están seriados pero si vuelven a ser tropas se puede generar hasta a como yo he visto un 50 60 70 por ciento creo que no 80 no tanto ya sería demasiado ayudarles demasiado te van a ayudar pero no demasiado a lo mejor alguno un 80 por ciento depende el algoritmo como te digo cambia mucho para mí realmente voy a ver el juego de otra manera bro voy a ver el juego de otra manera yo tengo demasiadas tropas realmente las tengo trampas rally lo voy a tratar de arriesgar más con este cambio bro pero tú dices no pues ya me llegan a la provincia divina me llegan a la resurrección a qué estamos hablando ya es hora de arriesgarte yo me voy a arriesgar con mis trampas ahora en adelante porque este cambio me matan tropas como van a sobrevivir una gran cantidad de tropas bro aguantar un rally me matan dos millones me llegan a la provincia rescato vuelvo a que a aguantar otro rally y así o en defensa en solo con mi trampa en solo la voy a rescatar otra vez la voy a revivir y de hecho yo tengo en la provincia divina mi trampa en solo y si si vamos a activar la trampa en solo también con esta actualización me está gustando realmente a mí si me gustó ponme en los comentarios pero recuerde que cuando mete algo bueno mete más billete vamos a ver qué pasa ya sabes que te lo suscribete en otro video adiós raza